¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Lionel Messi está antenando con el PSG para preparar el próximo partido que tiene el sábado contra el Niza fuera de casa. Y mientras que todo el mundo está pendiente de su futuro, el astro argentino sigue con la incógnita de cuál va a ser su nuevo equipo para la próxima temporada. ¡Atención! Bombazo de última hora. Una fuente parisina muy importante y próxima al PSG acaba de informar que MESI ha revelado hoy a algunos compañeros del PSG donde va a jugar la próxima campaña. El crack argentino había confesado exactamente a dos jugadores de la plantilla, Marquinhos y Donnarumma, que jugarán el club de su vida, el Barcelona, el próximo verano. Que ya lo tiene todo pactado con el club blaugrana, salario, etc. Y que piensa anunciarlo de manera oficial a mediados de mayo como asegura la misma fuente. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. ¡Muchas gracias! ¡Forsa Barça por siempre! ¡Vamos a por todas! Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.